Jeremías 34. Palabra que fue dirigida a Jeremías de parte de Yahvé, mientras Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todas sus fuerzas y todos los reinos de la tierra sometidos a su poder y todos los pueblos atacaban a Jerusalén y a todas sus ciudades. Así dice Yahvé el Dios de Israel. Ve y dices a Sedesías, rey de Judá. Le dices. Así dice Yahvé. Mira que yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y la incendiará. En cuanto a ti, no te escaparás de su mano, sino que sin falta serás capturado, y en sus manos te pondré y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y su boca hablará a tu boca, y a Babilonia irás. En pero, oye una palabra de Yahvé, o Sedesías, rey de Judá. Así dice Yahvé respecto a ti. No morirás por la espada. En paz morirás. Y como se quemaron perfumes por tus padres, los reyes antepasados que te precedieron, así los quemarán por ti, y con el ahí, Señor. Te plañirán, porque lo digo yo, oráculo de Yahvé. Y habló el profeta Jeremías a Sedesías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Mientras las fuerzas del rey de Babilonia atacaban a Jerusalén y a todas las ciudades de Judá que quedaban. Al aquí se seca, pues estas dos plazas fuertes habían quedado de todas las ciudades de Judá. Palabra que fue dirigida a Jeremías de parte de Yahvé, después de llegar el rey Sedesías a un acuerdo con todo el pueblo de Jerusalén, proclamándoles una manumisión, en orden a dejar cada uno a su siervo o esclave hebreos libres, dándoles la libertad de suerte que ningún judío fuera siervo de su hermano. Todos los jefes y todo el pueblo que entraba en el acuerdo obedecieron, dejando libres quien a su siervo, quien a su esclava, dándoles la libertad de modo que no hubiese entre ellos más esclavos. Obedecieron y les dejaron libres. Pero luego volvieron a apoderarse de los siervos y esclavas que habían manumitido y lo redujeron a servidumbre y esclavitud. Entonces fue dirigida la palabra de Yahvé a Jeremías en estos términos. Así dice Yahvé, el Dios de Israel. Yo hice alianza con vuestros padres el día que los saqué de Egipto, de la casa de servidumbre, diciendo, al cabo de siete años cada uno de vosotros dejará libre al hermano hebreo que se le hubiera vendido. Te servirá por seis años, y le enviarás libre de junto a ti. Pero no me hicieron caso vuestros padres ni aplicaron el oído. Vosotros os habéis convertido hoy y habéis hecho lo que es recto a mis ojos proclamando manumisión general, y llegando a un acuerdo en mi presencia, en la casa que se llama por mi nombre. Pero os habéis echado atrás y profanado mi nombre, os habéis apoderado de vuestros respectivos siervos y esclavas a quienes habíais manumitido, reduciéndolos de nuevo a esclavitud. Por tanto, así dice Yahvé, vosotros no me habéis hecho caso al proclamar manumisión general. He aquí que yo proclamo contra vosotros manumisión de la espada, de la peste y del hambre, oráculo de Yahvé, y os doy por espantajo de todos los reinos de la tierra. Y a los individuos que traspasaron mi acuerdo, aquellos que no han hecho válidos los términos del acuerdo que firmaron en mi presencia, yo los volveré como el becerro que cortaron en dos y por entre cuyos pedazos pasaron. A los jefes de Judá, los jefes de Jerusalén, los eunucos, los sacerdotes y todo el pueblo de la tierra que han pasado por entre los pedazos del becerro, les pondré en manos de sus enemigos y de quienes buscan su muerte y sus cadáveres serán pasto de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedesías, rey de Judá, y a sus jefes les pondré en manos de sus enemigos y de quienes buscan su muerte y del ejército del rey de Babilonia que se ha retirado de vosotros. Mirad que yo lo ordeno, oráculo de Yahvé, y les hago volver sobre esta ciudad, y la atacarán, la tomarán y le darán fuego, y las ciudades de Judá las trocaré en desolación sin habitantes.